Según el Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas Rusas interceptaron 9 misiles y Mars y derribaron 43 drones ucranianos en las últimas 24 horas. 9 misiles y Mars fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea durante el día. Además, 43 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron derribados en las zonas de los asentamientos de Tavolzanka en la región de Kharkov, Berkne-Kamenka en la República Popular de Lugansk, Kydijovka, Yalinskoye en la República Popular de Donetsk, Slavkaya-Valka, Novofedorovka y Seniknoje en la región de Saporosye, dijo el Ministerio. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un arsenal de misiles y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Chernígov, informó el Ministerio. En la zona de la localidad de Priluki, en la región de Chernígov, fue alcanzado un arsenal de misiles y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la zona de la localidad de Serebrianka, en la República Popular de Donetsk, fue alcanzado un puesto de mando y observación, dijo el Ministerio. Las pérdidas de las Fuerzas AFU por día en dirección a Donetsk ascendieron a 140, un tanque Leopard y dos vehículos blindados. En dirección a Donetsk, unidades del Grupo de Fuerzas del Sur, en cooperación con la aviación y la artillería, derrotaron a los efectivos y equipos de la 42ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de los asentamientos de Kurtyumovka y Kleschevka del pueblo de Donetsk, República. Las pérdidas enemigas en esta dirección ascendieron a 140 militares, un tanque Leopard, dos vehículos blindados de combate y tres automóviles, dijo el Ministerio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también perdieron más de 55 efectivos en dirección al sur de Donetsk. En dirección al sur de Donetsk, unidades del Grupo de Fuerzas Vostok, en colaboración con la aviación y la artillería del Ejército, repelieron un ataque de la 102ª Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona del asentamiento de Marfopol, en la región de Saporosye, informó dijo el Ministerio. Los malos augurios en el frente de guerra se han trasladado a la cúpula del poder en Ucrania. La primera fractura pública entre los dos líderes más importantes del país, el presidente, Volodymyr Zelensky, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Saluzny, se ha retransmitido este sábado en directo. Saluzny concedió el pasado miércoles una entrevista en The Economist que ha supuesto un terremoto en la sociedad ucrania. El general confirmaba en la revista británica que la guerra está estancada y que muy probablemente no hay opciones de progreso significativos en por lo menos un año para liberar los territorios ocupados por Rusia. Zelensky ha desacreditado en una rueda de prensa al comandante en jefe al negar que el frente esté en tablas. No hay un estancamiento. Hay dificultades y diferentes opiniones. Pero no tenemos derecho a abandonar porque, ¿cuál es la alternativa? ¿Ceder una tercera parte de nuestro estado? Nada cambiará. Sabemos lo que significa un conflicto congelado. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este sábado un video que muestra la destrucción de posiciones y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la localidad rusa de Belogorovka, en la zona del Operativo Militar Especial. Desde el ministerio indicaron que el equipo militar fue destruido por la agrupación sur de los militares rusos. El ejército de Ucrania lanzó este sábado 15 misiles de crucero contra un astillero en la ciudad rusa de Kerch en Crimea, 13 de los cuales fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea, comunicó este domingo, hora local, el Ministerio de Defensa de Rusia. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha expresado su desacuerdo con el comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas, Valery Saluzny, quien en una reciente entrevista admitió que Rusia está en una mejor posición en el conflicto armado y describió la situación actual en el frente como un estupor y un punto muerto. No estamos en un punto muerto. Rusia controla el cielo. Nosotros cuidamos de nuestros militares, ha aseverado Zelensky durante una rueda de prensa con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Cómo superar esto? Los F-16 tenemos que esperar a que los muchachos aprendan a manejar los casas, a que regresen. Cuando hay defensa aérea en el frente, los militares avanzan y utilizan equipos, ha añadido el presidente ucraniano. En este sentido, ha sugerido que Kiev necesita trabajar más con sus socios en el campo de la defensa aérea, desbloquear el cielo y dar a los combatientes ucranianos la oportunidad de llevar a cabo operaciones ofensivas. La entrevista de Saluzny causó no solo descontento en Ucrania, sino que sembró el pánico entre algunos de sus socios occidentales. En este sentido, el jefe adjunto de la Oficina Presidencial de Ucrania, Igor Sobkva, en una entrevista televisiva manifestó que lo último que haría es comentar para la prensa sobre lo que está sucediendo en el frente, citan sus palabras medios locales. Además, el funcionario señaló que le había llamado el jefe de la oficina de un líder occidental para preguntarle, presa del pánico, qué es lo que debe informar a su jefe. ¿Están realmente en un callejón sin salida? ¿Es esto lo que queríamos lograr con este artículo? citó la pregunta Sobkva. En una entrevista para la revista británica The Economist, el comandante en jefe de Ucrania comparó la situación actual en el frente ruso-ucraniano con lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Hemos alcanzado un nivel de tecnología que nos sitúa en un punto muerto, afirmó, al añadir que sería necesario un gran salto tecnológico para salir de este estancamiento. Lo más probable es que no haya un avance profundo y hermoso, señaló en referencia a la fallida contraofensiva del ejército ucraniano. Hezbollah habría lanzado hacia Israel un poderoso misil que aún no lo había utilizado en los combates desde el comienzo de la escalada militar palestino-israelí, según una fuente familiarizada con la cuestión citada por Roares. El lanzamiento se habría producido este sábado durante los repetidos ataques aéreos que el movimiento chií efectuó sobre el norte del territorio hebreo. De acuerdo a la persona consultada, el mencionado proyectil alcanzó una posición israelí al otro lado de la frontera de las aldeas libanesas de Aita al-Saabirmeich sin precisar mayores detalles sobre el episodio. Fuentes de defensa israelíes informan de un incidente sin precedentes que podría cambiar el curso de las operaciones militares en la región. Según ellos, el movimiento islamista libanés Esboya utilizó por primera vez el misil Burkan en un ataque contra una instalación militar israelí en la zona de Halaldiv. Teniendo en cuenta que este tipo de arma no había aparecido anteriormente en el arsenal del grupo, este hecho causó gran preocupación entre el mando israelí. El misil Burkan es presumiblemente una modificación de uno de los misiles. Debido a la gran cantidad de explosivos, el daño causado por un ataque de este tipo es muy grave. Los periodistas de Avia Pro obtuvieron un video de la ataque a la base militar israelí Halaldiv. Al parecer hubo varios impactos, ya que el área cubierta por el humo y los incendios es muy grande. Por el momento, no se ha anunciado información sobre víctimas y heridos. Sin embargo, aparentemente, este es uno de los ataques más poderosos contra una instalación del ejército israelí desde el comienzo de la guerra. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, realizaron disparos masivos aéreos con tanques y artillería contra emplazamientos de infraestructuras terroristas. Depósitos de misiles e instalaciones militares de Jeropolá en el sur del Líbano, según comunicó la institución militar. Fuentes de seguridad y testigos en el país árabe señalaron a la agencia de noticias que se trató de uno de los ataques israelíes más intensos hasta el momento. El viernes, el líder de Jezbolá, Sayed Hassan Ashraya, advirtió en su primer discurso tras el inicio del conflicto de Gaza que Tel Aviv cometerá la mayor estupidez de su historia si ataca al Líbano. También agradeció a las fuerzas iraquíes y yemeníes que tomaron medidas para defender a los palestinos en la franja de Gaza. Además, indicó que el conflicto mostró la debilidad de Israel, destacando que Estados Unidos se apresuró a ayudar al país.